Biden cancela las conversaciones con los republicanos. ¿Llegaron a un acuerdo? Bienvenidos. Antes de iniciar con estas importantes noticias, quiero comentarle que si usted se suscribe a este canal y comenta en este video, automáticamente está participando en el sorteo de un curso para convertirse en un preparador profesional de impuestos totalmente gratis. El sorteo lo haremos el 30 de junio. No se puede perder esta oportunidad. Recuerde, suscríbase al canal y mientras más comente, más oportunidades tendrá de ganar. Aquí comenzamos. El presidente Biden puso fin a un esfuerzo de una semana para llegar a un acuerdo con los republicanos del Senado sobre un plan de infraestructura expansivo, cortando las negociaciones que no se habían logrado persuadirlos de aceptar la oferta de invertir un billón en el envejecido sistema de obras públicas y programas de redes de seguridad de la nación. Después de tratar de llegar a un acuerdo, la mayoría de republicanos no han dado su brazo a torcer y han dejado claro una vez más que no están dispuestos a gastar solo una fracción de lo que quieren los republicanos en la inactividad mucho más restringida, ya que se oponen firmemente a cualquier aumento de impuestos para pagarla. Se suponía que el presidente trataría de llegar a un acuerdo con la senadora Shirley Moore, Capito, de West Virginia, la principal negociadora republicana. Pero al parecer Biden dio cuenta de que no llegaría a ningún lado y dijo que la brecha era demasiado grande para salvarla. A pesar de esta cancelación, esto no cierra en su totalidad el compromiso bipartidista, ya que la Casa Blanca dijo que el presidente de los Estados Unidos continuará buscando una manera de llegar a un acuerdo. Al parecer, el presidente Joe Biden cambió su enfoque a un grupo bipartidista de senadores centristas que han estado trabajando por separado en una alternativa y llamó a tres de ellos personalmente para animarlos a sus esfuerzos y alentarlos a trabajar con los principales funcionarios de la Casa Blanca para tratar de llegar a un acuerdo. En cambio, la señora Capito, del área republicana, ha expresado que Biden fue quien no estaba dispuesto a comprometerse. En un comunicado, esta señora dijo que apreció la voluntad del presidente de dedicar tanto tiempo y esfuerzo a estas negociaciones, pero que finalmente Biden decidió no aceptar el paquete de infraestructura, que era muy sólido y específico, y que en cambio decidió poner fin a las conversaciones. Sin embargo, ya que no se ha llegado a nada, aún sobre el plan y mucho menos sobre una ayuda para los ciudadanos, el IRS continúa distribuyendo cheques de estímulo federal a los estadounidenses elegibles, con otros 2.3 millones de pagos. Algunos de estos pagos incluyen ajustes adicionales para las personas que recibieron menos dinero del que tienen derecho en los cheques anteriores. Según datos del IRS, este ha entregado más de 169 millones de pagos por un valor de 395 mil millones, con el último lote de cheques, por un total de 4.2 mil millones. Pero, aún los pagos son automáticos para la mayoría de las personas. El IRS continúa instando a las personas que normalmente no presentan una declaración de impuestos y que no han recibido pagos de impacto económico, a que presenten una declaración de impuestos del año 2020, para que de esta manera puedan obtener todos los beneficios a los que tienen derecho según la ley, incluidos los créditos fiscales como el 2020 Recovery Regrade Credit, el crédito fiscal por hijos y también el crédito fiscal por ingreso del trabajo. Presentar una declaración de impuestos desde 2020 también ayudará al IRS a determinar si alguien es elegible para un pago por adelantado del crédito tributario por hijos 2021, que comenzará a desembolsarse al inicio de este verano. Pasando a otras noticias, la administración de Biden planea comprar 500 millones de dosis de la vacuna del coronavirus de Pfizer para distribuir a otras naciones, lo que se suma significativamente los esfuerzos en curso para inocular poblaciones en todo el mundo y evitar que vengan personas con el virus. Esta medida del gobierno de Estados Unidos podría llevar a que se envíen 200 millones de dosis de Pfizer en todo el mundo este año, seguidos de otros 300 millones durante la mitad del 2022. Este nuevo pedido casi duplicaría el acuerdo original del gobierno de comprar hasta 600 millones de dosis de Pfizer, ya que hasta ahora ha asegurado 300 millones para la población estadounidense. Pero la demanda del país ha disminuido y las últimas semanas, mientras que los pedidos de donaciones en el extranjero han aumentado. Por esto, la Casa Blanca anunció la semana pasada que las inyecciones de Pfizer estarían entre el primer tramo de 25 millones de dosis destinadas a países y regiones de todo el mundo. Esperemos que llegue a Latinoamérica donde están sus familiares. Hasta aquí el video de hoy. No se olvide que si usted se suscribe a mi canal y comenta en este video, podrá ganarse un curso de preparador profesional de impuestos totalmente gratis e iniciar una nueva vida, un nuevo negocio. Esto puede ser la puerta para su futuro. Muchas gracias.